Música Dime que muy pronto vas a regresar Quieres aunque te mueres por volverme a ver Dame la alegría de volverme a estar en tu vida Dame, entiéndete, sabes que lo que soy o no te quina Es más fuerte lo que he sentido en los dos No he sido perfecto pero te amo de verdad ¡Buenas gracias! Música Dime que muy pronto vas a regresar Quieres aunque te mueres por volverme a ver Dame la alegría de volverme a estar en tu vida Dame, entiéndete, sabes que lo que soy o no te quina Es más fuerte lo que sentimos los dos No he sido perfecto pero te amo de verdad Dame, entiéndete Muchísimas gracias Muchísimas gracias Fionde